Música 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 Bueno, pa ti Ya que estabas alguna hostia que otra Habias poder... Habias poder... De ahí, ¿cuál te cojas? Bueno, pues vale Yo solo veo comi... Yo quiero comerme minions y no me dejais Y cuando quiero comerme un campeón No se activa Bueno, después Música Pero frita Música Música Este pa mi No, coño Que te den Yo quiero crecer No Y yo también Pero no ha pasado nada Lack O este tío es tonto Es tonto, es tonto Toma, me lo he comido Toma, me lo he comido Mata Porque me hacen focus a mi si soy un... Mata al otro Mata a la... Mata a la tortuga esa Como se llama Metimo Mierda Mete el... BUM 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 No, 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 no No, no, no No tengo como... Tío, que no me quita la navidad, ¿qué es esto? Ah, no, sí Sí, sí Y... No, no Vale, nada Ya salgo Yo me doy por lo mismo Ya voy Toma Ya voy Voy Uy Que vio Que vio Que vio Que vio Que hijo de puta Pues... No, ahora yo no me la hago Ostras Que va Luego me cobraré de estos patrones Que va Bueno, y yo el de la cárcel es algo fácil No, no se ha agradado eso Pues vio Pues que te dé también a ti Eh, ¿qué es esto? Que te dé también a ti Nom, 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 nom Nom, 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 nom Vamos a Dragon Vamos a Dragon Pero... Pero disimulado, ¿vale? Yo os espero aquí abajo Mira al Timo, mira al Timo, mira al Timo Mira al Timo, mira al Timo Tomotiva ¿Por qué no matéis al Timo? Ya te pasó Vete viniendo ¿Con la R te lo zafas? No, ya no No, yo no ¿Por qué estás 12? Guau Dios No sé, pero... Esta también ha fallado Vamos al Dragon Que lo ha visto de comer al Timo Tengo que... Estamos todos al 11 Pues ya está bien, tío Empieza tú Que tú eres el más tan capillo Ay, podemos esperar 10 segundos Que alguien tenga la ulti, por favor ¿Te importa? Eh Timo Hacer un Timo algo Bueno Cinco, cuatro... ¿Como los robes? Los mato, eh Mato Es la roba ¿Por qué? ¿Por qué no esperáis, joder? ¿Qué segundos eran, no? Pero... Bueno Bueno, pues me voy por aquí viéndome todo Cristo, ¿vale? Me encanta que no te dieran next one mientras te tiran la... Sí, sí Son... Son muy listos, tío, son muy listos Es decir Te gankean Pero... Pero con todo O sea... Ya que te gankean lo hacen bien Ya que te gankean lo meten todo ahí, tío Y... Oh, Dios Tú defiendes, ¿vale? Tú defiendes como puedes Mata... Mata minions Mata minions No, me voy No Puff... Jajajajaja ¡Lol! hasta la mierda Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ah, digo Me voy a tirar DA ESTA Ah, quedó buenito Me tiraаю el facing de vuelta Bueno Quizás haz clic Y una vez me tiré el flash ¡Muera! 拜 LOL Ven Timo que tengo hambre Pues ahora has matado con el hechito ese del hambre No, porque el tiempo está por ahí Pero Pero ahora voy ¿Pero has visto la animación? Sí, te lo has comido No me lo has comido No, porque no has hecho suficientemente daño No, que no tiene la ulti Lo has testeado, lo has chupado ¿Pero tú has visto cómo lo has hecho? Pero tú has visto que he hecho la animación, ¿verdad? Creo que esta está todo el rato buscando en el traductor Lo que queríamos decir Y lo dice ahora, ¿vale? Este se muestra el culo Claro que sí, hombre Amo las putas Pero, ¿en serio? ¿Por qué hace el gesto de comerse alguien y se lo come? ¿Que no tiene apetito o qué, tío? Bueno, era demasiado bonito, tío ¿Por qué queréis que vayamos? Va por nuestra torre Oye, nuestra torre Eh, que venden por culo Tipo, no sé si me llevo yo No, dos no Me llevaba cuatro de siete Pero una no Dos Eh, vamos así Vamos así todo el rato Que queda muy pro Es que no No, en serio Yo quiero comer algo Bien Bueno, da igual Tira Tío, la torre esa ¿Te acuerdas de cómo está la torre esa? Pues tira, joder Hola, chicos No estoy Oh, Dios, si me voy de aquí Eh, todos a volar Y más Llevan ward los minions Pero no sé por quién No sé No sé por quién Van más Vente por ahí No No vengas por ningún lado ¿Vale? ¿Una seta? No, no hay setas Vaya Pues me he quedado por aquí No musrons Por mí I want more loose I want more loose Moms Coño Me cago en la... Déjame en paz Timo Coño Vaya que esos habéis mordeta Sus, por favor Lo suficienta ya Que yo estoy aquí ardiendo Estoy que ardo Ya estoy Ya estoy Que se os da importe Es que así como pretendéis ganas Es que así no Tío, que son las 5 menos 20 Déjalo estar Pues a las cosas que dices Te bajan dos de AP No sé qué pasa No pasa nada Está ahí Es que está aquí Está justo ahí Podría haber volado Nom, 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 nom A ver, tenemos que... Yo tengo que hacer Despedirar un poco, vale Y podemos notar el Timo, ¿verdad? A uno, aunque sea Digo yo Y yo me flasheo ahora, ¿vale? Ya está Yo he aguantado Díselo a este Que se ha muerto Tío, pero no me metes las setas A mí también No tengo de esos Yo como Pásame una Que malo Vamos a empezar el inimidor No, vamos al dragón Me ha quitado el inimidor Como puta Vamos al dragón Vamos al dragón Ah, espera No estará, ¿no? Ah, pues sí Ve, Dato Otra vez Ahora podemos esperar 5 segundos, ¿verdad? Ya soy tan grande como tú ¡Ja! Pero yo me activo lo que también creo que quieres A ver, quédate quieto ¿Eh? Ya, ya A ver, tomalo Joder Bueno Bueno Sí, soy más grande Que es cuando te falta un minion Dany parpadea, hazla Claro Dany parpadea Eso No le puedes negar Tío, es que eso es tira Tío, pero yo parpadea Tengo miedo a tirarme allá La Evelyn que lleva, tío Lleva un equipo de mierda, tío Pero eso es tirarse En serio Ahora Coño, que yo lo tengo activado Los pinchitos Sí, no, no sé Soy multifunciones, tío Sí, ya mal Y pídate Pídate pociones de maná Que te vendrán bien ¡Oh! ¡Nom, nom, nom! ¿Veis? Como siempre que como algo Voy a morir Mierda ¡Ah! ¡No! ¡La seta! Muero por setas, tío Muero por los putos trippies, joder ¡Timo, timo, timo, timo! Sí, pero... ¡Pues ser de juegos como si estuvieras Fortamente supremo, tío ¡Qué coño! ¡Oh, Dios! Yo me he muerto por los trippies, tío Las setas me han podido Yo no tenía maná Y ahora menos Las setas me han podido a mí, tío Qué putas Bueno Nadie te ha preguntado ¿Hacéis todos los que es el mundo? ¡Eh! Le has tirado a chanclas, tío A chanclas no se tira ¿Qué es esto? ¿Le vañan el cable de una cámara? Ese es el ratoncheto, guay Va con el platalloro ¿En serio? Está bañando el platalloro Me voy a pillar un cetro de... No, sí, pues se le va a... Vamos a quitar el... Vamos a quitar el... Vamos a quitar el ratón Ah, deslato Vosotros estáis mirando algo Qué pollo ¡No lo he matado! No puede ser ¡Vuela! ¡Vuela! Bien, bueno Va, Dani, no me jodas ¿De qué coño, tío? ¿De qué coño, tío? ¿De qué coño, tío? Que igual es tu niña o igual no Ah, pero la E no le veía a nadie, la E La E no, sino para verle a nadie Que va a servir eso Bueno, idad no iba así eso ¿Qué está creado? Estoy loco, tío Están 17 el team ¿Y si dejamos? ¿Ya? Bueno, no sé ¿Cómo que yo te he pensado? ¿Qué me ha ido a la mierda de momento? ¿Como escudo no pegó con la E? ¿Qué? ¿Qué mierda de carrizo ahí? O sea, ¿y quién estaba... Maxeando la Q y la E? ¿Y resulta que hay que subirse más la W? ¿Desde cuándo? ¿Y la Q? ¿Dónde está la cámara? Y la E resulta que no le pega Y yo vengo a tirar la E Ahí, por encima Pero a veces paso por encima Y les quito vida ¿Pero no? No, no No, no, no Todo mentiras Son todo insidias O sea El primer gem que me he comprado Ha sido la Warmo Pero antes de acabar con la puerta Me he comprado la Warmo Y aún no me he gastado a tope Joder, tus huevos Gracias Yo no tengo Yo no tengo Warmo No, no, ¿por qué me haces esto a mí? Voy, voy ¿Qué quieres tú? A mí se me desactiva la E En serio Se me quita de la solita Vale, ¿y si me ayudas? Puta ¿Eh? ¿Eres más puta? ¿Vete? No, pero... ¿Vete? Ah, yo no tendré que ir por aquí A mí me tira la hostia de mierdas Estoy en el rayo Que no te tires Bueno, va, tírate Espera que voy a dar la vuelta entera No creo que huele ¿Cómo? Joder, pero volve a matarme A volar No vola ni Cristo Pues no voléis No, tío Que se nos hace la torre Claro Muere Muere Me has hecho caso Eh... Adiós 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 No, tío Hay que hacer... ¿En serio pensabais que sí? Hay que hacerlo... Hay que hacerlo antes de que pete Adiós Si no, no peta Dos veces Adiós 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 Bueno, vamos a ver Que me aclaro yo porque... Casi me llega, casi me llega, tío Adiós 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 Para empezar, creo que no se os ha escuchado una mierda Mierda de todos Ahora que repes bien, ¿no? Pero... Pero... Da igual Eh... ¿Qué os han parecido vuestras cosas? Bueno, con muerdas de dos me muevo tresciéndose Es un patín de esas, ¿eh? Pues... En un clatico ya llegas a la tosle, ¿no? No aguantas nada Siempre te prendes con mucha vida Aunque es fast, ¿no? No haces ningún tipo de... Pero eres muy grande Pero si no hay igual, eso no compensa Eres como tres cargas de choga Claro Y tú con la... Con tu mierda, que no sé ni igual Se me se mueve mucho, pero... Pero a ti te has tocado las ideas, ¿verdad? Pero... Yo qué sé Yo digo, eh, me tiro y le doy, pero no Me pongo un estudo Me pongo un estudo Me pongo un estudo A mi me mola Son las cuatro y cuarenta y siete centímetros Sí, vamos a pasear Vamos a Macauto No nos vamos a Macauto A mi choga me mola, me lo voy a comprar A choga Si no lo tengo ya, no sé si lo tengo Y yo no, tío Sí Si yo me lo compraría No, no, no Bueno, venga va, que nos vamos a Macauto Despedidos o algo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Buenos días Gracias